Presentamos Al infinito y más allá En esta entrega Episodio 1, 2 y 3 Muy pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo en el momento en el cual escuchen y compartan este repertorio matemático por cierto, divertido y mágico En cada entrega tendremos invitados con sus participaciones desde ya les decimos muchas gracias Mi nombre es Rubén Darío García profe en matemática de escuelas de nivel secundario vivo en el Calafate y junto a mi familia que me ayudan en cada desafío presentamos el siguiente programa En el primer episodio y recordando a mis padres quienes eligieron y me dieron nombre en referencia al conocido poeta nicaragüense Rubén Darío llamado también el príncipe de las letras castellanas desarrollaremos Un tiempo a la poesía La matemática encierra una paradoja que siempre me ha intrigado Es una materia que está construida sobre unos supuestos que no pueden ser demostrados los axiomas y los postulados Estos presupuestos son pocos y arbitrarios A es igual a A La distancia más corta entre dos puntos es una recta Cosas así Y sobre cimientos tan sencillos se levanta un corpus teórico enorme complejo y nada arbitrario Por el contrario La matemática es tan natural que ciñe de perfectamente los volúmenes las proporciones los ritmos las relaciones y los movimientos de las cosas El trino de un pájaro la espiral de las semillas del girasol la geometría del cuarzo el flujo del tráfico en la autopista y hasta los caprichos del azar pueden ser cifrados en lenguaje matemático La poesía encierra paradojas semejantes Su materia prima es el lenguaje verbal Es decir un sistema desordenado y arbitrario de convenciones Es tan arbitrario como llamar tomate al tomate o cuars a las partículas que componen el protón Y es desordenado porque los lenguajes son obra de los pueblos no de las academias Para completar la poesía no es un lenguaje lógico ni juicioso No contento con la arbitrariedad de los nombres El poeta usa metáforas No contento con el desorden del mundo y del lenguaje Trastoca la sintaxis y desprecia los signos de puntuación Y de pronto destruye con este arsenal de caprichos una imagen que encierra las razones últimas del alma humana El plano definitivo del laberinto ¿Cómo pueden ambas la poesía y la matemática decir tantas cosas con 27 letras y 10 números? Esto sí es economía Una es arte y la otra ciencia La una recurre al ejercicio de la ficción y de la fantasía y la otra hace el mejor buen uso del pensamiento formal y lógico La una es loca y la otra es cuerda Mientras la una sueña y canta por todo la otra se encarga muy despierta de llevar la cuenta correcta de todo Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Yo soy C. de Cerra Vargas y estoy en tercer año Estudio en el colegio Padre Manuel González y fui alumno del profe Rubén García en primer y segundo año Ahora les voy a compartir un pequeño poema matemático Bueno, espero que les guste la lectura y nada, disfrútenlo Uno y cero Amor verdadero Uno no quería contar con nadie Y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien Uno no quería contar con nadie Y uno sentía que después de él estaba el infinito Y a uno lo sempiterno le daba miedo Así que uno, muerto de pavor se fijó en cero Y cuando uno veía cero pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aún, viviendo antes que él era entero Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero que en cero había encontrado a su par Así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda sería el cero que le daría valor y sentido a su vida Eso de ser el primero ya no le iba Así que le dio a cero una gran bienvenida Juntos eran pura alegría y se completaban Uno tenía cero tolerancia al alcohol Pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario Aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el calendario Cero era algo cerrado y le costaba representar texto Pero con uno hacía el perfecto código binario Eran los dígitos del varios y procesaban el amor a diario Pero uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde Así que uno perdió a cero Y para cuando uno se dio cuenta cero ya contaba de la mano con menos uno que a pesar de ser algo negativo le trataba como una reina Cero gustaba que a menos uno fuera original teniendo un hueco y menos uno un millón con el que podían jugar Cero le gustaba que menos uno no fuese uno más que menos uno no fuese ordinario que fuese justamente competitivo y cuando jugasen al uno menos uno no le dejase de menos a cero Sentía que a diferencia de uno menos uno si la trataba como un número de verdad y menos uno no ponía peros Ni pretendía darle valor a cero poniendo comas entre ellos Menos uno no tenía complejos y cuando hacía en el amor a menos uno le encantaba estar bajo cero y uno una vez más volvía a quedarse solo separado como una unidad sin cero su vida se consumía como una vela sin cero el tiempo de él hacía a menos y uno empezó a contar pero sin cero y se olvidó de los besos de cero del sexo con cero de los celos de cero y no empezó a contar pero sin cero uno se olvidó de cero y le dijo adiós uno se olvidó de cero y tal vez hasta el amor y empezó a contar hacia lo que más miedo le daba hasta el infinito o tal vez solo hasta vos Episodio 2 Atentos y a disfrutar Hola a todos mi nombre es Lola Morán Mosconi vivo en el Calafate y tengo 18 años hablemos un poco de la matemática a algunos les gusta a otros no tanto a algunos les apasiona y a otros la padecen no vamos a mentir pero que son necesarias y útiles en la vida cotidiana eso es un hecho indiscutible ahora hablemos de la música y espero que todos lleguemos al acuerdo de que sin música no podemos vivir la música nos hace vivir no importa el género que te guste siempre te va a hacer sentir algo aunque no lo crean la música y la matemática tienen cosas en común ambas son lenguajes universales y requieren de práctica y aprendizaje para saber utilizarlas correctamente a continuación voy a compartir con ustedes un informe que se titula la matemática y la predicción del bienestar en la música seguramente has escuchado que la música calma las bestias pues el doctor Jacobi Jolich neurocientífico de la universidad de Groningen asegura haber encontrado una fórmula matemática para explicar por qué una canción puede llegar a convertirse en un himno para un mejor estado de ánimo la música está íntimamente vinculada a la memoria y la emoción y estas asociaciones determinan si una canción te pone de buen humor o no sin embargo hay algunos criterios que los compositores deben considerar cuando crean canciones para sentirse bien que son la letra el tono y el ritmo se señala que aquellas canciones a un tiempo igual o superior a 150 pulsaciones entregan más energía y mejoran el estado de ánimo el estudio fue realizado en diferentes partes del Reino Unido como Liverpool Newcastle o Norwich y para la muestra solo se utilizaron sujetos que usualmente utilizan la música para su motivación la investigación del académico le permitió identificar aquellas canciones que tenían un mayor impacto en la felicidad de sus encuestados acorde a la década que representa cada una Don't Stop Me Now de Queen ocupa el primer lugar como la mejor canción para subir el ánimo de todos los tiempos escuchemos y disfrutemos de esta memorable canción Don't Stop Me Now ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!